Oh Dios, gracias Señor, toda lengua confesará que Tú eres Dios Señor, por eso en esta mañana Señor, la tabla, ven, es hora de adorarle. Ven, es hora de adorarle, ven, abre tu corazón, ven, antes un trono estábamos. Ven, antes un trono estábamos, ven, es hora de adorarle, ven, abre tu corazón, ven, antes un trono estábamos. Ven, antes un trono estábamos, ven, ante la majestad de Dios. Ven, antes un trono estábamos, ven, toda lengua confesará que Dios las rodillas se logrará. Ven, antes un trono estábamos, ven, antes un trono estábamos. Toda lengua confesará que el Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro de fe no tendrás en él El tesoro es tu amor Es hora de adorarte Ven, ven a que tu corazón vare Ven, ven a que tu trono es tu amor Ven, ven a que la paz es tu amor Ven Toda lengua confesará que el Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro de fe no tendrás en él El ton de su amor Toda lengua confesará que el Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro de fe no tendrás en él Se esconde su amor Toda lengua confesará que el Dios Las rodillas se doblarán El tesoro de fe no tendrás en él Se esconde su amor Toda lengua confesará que el Dios Toda lengua confesará que el Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro de fe no tendrás en él Se esconde su amor Toda lengua confesará que el Dios Toda lengua confesará que el Dios Toda lengua confesará que el Dios Que el Dios Que el Dios Que el Dios Muchas gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!